Soy Oscar Durán, muy joven llegué a Arauca, tierra que me adoptó. Empecé como mensajero en la farmacia de mi tío y soñaba con ser empresario. Lo logré con esfuerzo y dedicación. Ahora quiero que juntos e independientes hagamos de Arauca un municipio próspero, sin más excusas ni politiquería. La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación lograron la captura de seis personas por microtráfico en la capital araucana. También se incautó gran cantidad de sustancias psicoactivas en las viviendas allanadas. La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación realizó varios allanamientos en el municipio de Arauca, desarticulando a una red de ventas de drogas en la capital araucana. La Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y nuestras fuerzas militares siguen dando una lucha frontal contra los grupos delictivos organizados que se dedican al tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Por eso en los últimos días se realizaron una serie de diligencias de allanamiento y registro que han dado resultados importantes y contundentes a estas estructuras dedicadas a este delito. El comandante de la Policía de Arauca, Coronel Darío López, aseguró que se incautó gran cantidad de sustancias alucinógenas. Una diligencia de allanamiento y registro se realizó en el barrio 7 de Agosto del municipio de Arauca, donde se logra la captura en flagrancia de tres personas. Una de ellas, un reconocido expendedor de estupefacientes, conocido como alias El Negro. Estas personas, desde la comodidad de sus residencias, se dedicaban a la distribución a domicilio de estas sustancias. En esta diligencia se logró la incautación de 180 gramos de cocaína, 300 gramos de marihuana, la incautación de un arma de fogueo, la incautación de aproximadamente 4 millones de pesos producto de la venta de estas sustancias y seis equipos de telefonía móvil celular. También se realizó operativos en la cancha de Los Guires y se logró la captura de alias El Coco. Igualmente, en otra diligencia realizada en el barrio Los Guires, se logra la captura por orden judicial, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes de una persona de nacionalidad venezolana conocida como alias El Coco. Esta persona ya había sido capturada en el pasado cuando se desvertebró la estructura denominada Los Invasores. Igualmente, en esta diligencia se logra la aprehensión de un menor de 17 años de edad, también de nacionalidad venezolana. El acto oficial manifestó que durante el año 2019 se han realizado más de 50 allanamientos. Este es un golpe contundente a estas estructuras. Es importante mencionar que en lo corrido de este año se han realizado 56 diligencias de allanamiento y registro, de las cuales 24 han sido focalizadas para desvertebrar estas estructuras dedicadas al tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Hemos realizado un total de 104 capturas por este delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, de las cuales 76 capturas han sido en flagrancia y 28 capturas por orden judicial. Las autoridades del Departamento de Arauca siguen en la lucha contra la venta y expendidos de sustancias psicoactivas. De las 104 capturas, 42 han sido de personas de nacionalidad venezolana. La Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, las fuerzas militares y las autoridades seguimos dando una lucha frontal contra estas estructuras que afectan a la sociedad araucana y especialmente a nuestros niños, niñas y adolescentes. Los operativos continuarán en todo el Departamento de Arauca con el fin de desarticular estas bandas delincuenciales.